¡Vamos, Antoña! El final del combate, por lo tanto, pasa a la final, Marco Antonio Rodríguez. Siguiente combate, entre Miguel Ángel Durán y Ramón Montoya, que tendrá dos minutos de descanso. ¡Falta por final, desde el tiempo de Nino Salvatore! ¡Vamos, Pistanes! ¡Vamos! ¡Ese fue los reticardes! ¡Vanero! 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 del otro. Ganador Romero entra a menor, pasa a la final.